Hola a todos, soy Corintia13x. Hoy os traigo un vídeo un poco distinto a lo que os tengo acostumbrados. Normalmente os pongo speedpaints o os hago tutoriales, pero llevo ya unos días, unas semanas, un poquito desmotivada y ayer pues decidí coger unos libros que tenía en la estantería, empezar a ojear páginas, leer cosas de otros artistas y en vez de hacerlo pues vía digital mirar Instagram o Pinterest que está petao de cosas y hay mil millones de artistas y en vez de saturarme con tanta imagen, a mí normalmente recibir tantísima información y tantísimos estilos diferentes y ver tantísimas cosas distintas, cuando estoy así casi que es contraproducente y no me suele ayudar. Pues decidí coger unos cuantos libros y ponerme a echar un vistazo a pues ya os digo artbooks, libros de arte y la verdad que me ayudó muchísimo y bueno pues quería haceros este pequeño vídeo por si os ayuda o si queréis echar un ojo a estos libros que yo tengo para inspirarme, si os sirven o si incluso si queréis compraros alguno. Este concretamente de Rapunzel que estamos viendo es una colección que está sacando el país de libros de arte de Disney y me gusta mucho porque aquí me ha ayudado y me inspira mogollón a la hora de de pues por ejemplo ver creación de personajes, diseño de espacios, fotografías incluso de en lo que se han basado para crear ciertas escenas, el estudio de pues de los árboles, del bosque, del pelo de Rapunzel, ver esos pequeños estudios tanto de dibujo como de color como de pues creación de personajes me ayuda mucho a salir de donde siempre estamos y donde siempre estoy donde siempre estamos viendo las mismas cosas y como que verlo en físico entra de otra manera, entra como más directamente y este árbol me gusta muchísimo. Por otra parte pues cuando quiero tener otro tipo de referencias, tengo bastantes cómics ahí sobre todo de Harley Quinn que es el personaje por excelencia para mí que es el que más me gusta pues normalmente cojo los cómics y pues esto me sirve sobre todo para ver por ejemplo escenas como ésta, poses, paletas de color, son como muy guays porque al ser cómic es todo el rato dibujo y todo el rato como ilustraciones totalmente terminadas. En el mismo tomo de estos de tapadura son como creo que tres o cuatro cómics en un mismo libro y entonces puedes ver las portadas y las diferentes versiones de portadas de ese capítulo concretamente y bueno pues aquí podéis ver paletas de color, perspectiva, primeros planos o planos totalmente diferentes unos de otros, poses de las que se pueden coger como referencia, el movimiento que tienen los dibujos, bueno a mí me parece, los cómics son como para mí una de las cosas más guays en las que basarme y en las que tener referencia. Normalmente siempre tengo un cómic al lado para echarle un ojo si es que quiero ver algo concreto o buscar algo que se salga un poco de lo que normalmente hago pues echo mano de un cómic y de ahí saco una idea o bueno cualquier cosa ya os digo. Los de esta colección me gustan mucho y la que más me gusta es Amanda Conner que es súper guay, a mí me encanta lo que hace y lo que también me encanta de los cómics de este estilo es que detrás de todo podéis ver bocetos, cómo se ha creado cómo se han creado algunas páginas, los bocetos son lo que más más me inspira porque se ve las primeras ideas y cómo han ido evolucionando. Ahora os voy a enseñar un poco por encima este artbook que realmente son sólo dibujos ya terminados de Fernando Vicente, él está especializado sobre todo en pinups y tiene un estilo súper concreto, es uno de los artistas por excelencia de este campo y tiene unos dibujos que son una gozada, las formas de los cuerpos y las poses que utiliza son súper guays, súper útiles y a mí eso la verdad es que me da un chute de inspiración cada vez que lo veo que siempre me gusta tenerlo ahí en mi estantería como en primer plano porque es brutal. Y ahora vamos con la joya de la corona que es Glimmin, que es el artbook, el libro de arte de Laya López, que para mí Laya López es una de las artistas de nuestra generación que más ha avanzado, que más ha conseguido, para mí es la reina, o sea me encanta y es mi inspiración diaria, o sea yo la veo y me dan ganas de dibujar y siempre lo ha sido desde el primer momento en el que descubrí sus dibujos. Así que bueno, este art no puede faltar y no puedo dejar de recomendarosla y para mí es pues eso, sensacional. A mí todo lo que hace me encanta y es uno de mis mayores referentes. Sobre todo tiene un estilo increíble y se desarrolla muy bien a la hora de crear personajes y en especial en las paletas de color. Tiene muchísimo gusto para aplicar el color y para dar luces y sombras y no pierde su esencia, o sea ella tiene una cosa que es sus dibujos tienen alma y ella crea magia. Bueno estos fueron los libros que cogí ayer que estuve ojeando y que bueno pues me tomé mi tiempo para verlos detenidamente y para disfrutarlos y para empaparme bien de cada uno de estos artistas y de cada uno de estos libros de arte. Y la verdad que me sirvió mucho pero sobre todo para poder avanzar un poquito y recoger un poquito de ánimos para seguir dibujando porque hay veces que por mucho que tú quieras es muy difícil, o sea ser artista y dibujante es difícil porque muchas veces pues no tienes el ánimo o no hay nada que realmente te diga ese día dibuja o ningún estímulo que te ayude a coger el lápiz y dibujar y bueno pues libros así ayudan mogollón, artistas así ayudan muchísimo a poder seguir creando. Así que disfrutad de lo que hacéis, dibujad, consumid arte y nada, seguir creando y seguir disfrutando. Un besito muy grande a todos. ¡Chau!